¿O vas a creer por... por algo? No sé, este... No, pues nada. ¡Vamos! Ahorita... ¡Uy, wey! ¡Sanciones! ¡No, no, no, no! Déjalo que venga. Monta, no viene, ¿verdad? ¡No, no! ¡No, dale! ¿Por qué vienes para mí, pinche? ¡No, no mames! 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 ¡No le bajan nada, güey! ¡No, no, no! ¡Marisco, güey! ¡Pinche veneno! ¡Ya me va a matar! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Abestaid! ¡Ahhh! ¡Aाww! No se puede, no se puede No se, sigo, 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 sigo No se, sigo, sigo, sigo No se, 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 sigo Ahí está, güey Es que el juego también se ha bajado todavía, creo Ya se, se bajó Y el, y ese me la cae Sí Ahí te agarra mi cuerpo, por fin Mi trabajo aquí es terminado Ah bueno, es que aquí está el portal, bueno, ya vieron un portal aquí Es un puta madre Si nos van a botiviar Oh